Bienvenidos, esto es Orbis Viral. No es sorpresa que siempre que una serie de Netflix tenga éxito, los protagonistas tomen aún más fama con la que iniciaron. Fue así como Jacob Elordi, después de hacer la primera película del Stand de los Besos, saltó a la fama internacional. En un inicio y cuando recién se había grabado la primera, muchos medios estaban detrás de él, en general, para saber más de su vida, pero como sabemos, siempre es para sacar alguna nota interesante. Y en ese momento lograron sacar su romance con su compañera de trabajo, la actriz Joey King, quien también saltó a la fama internacional después de hacer esa película. En un inicio y cuando se dio el romance de ambos, dijeron que estaban felices de haberse conocido y que todo inició muy inesperado, ya que para Joey solo se le había hecho atractivo, pero no lo veía como algo más. Al paso del tiempo y de trabajar juntos, se enamoraron y tuvieron una relación muy corta, ya que después y durante la misma grabación, ellos terminaron. A pesar de eso, tenían que seguir trabajando juntos y fingiendo que seguían enamorados. Obviamente eso demostró su profesionalismo como actores. King después salió y comenzó una relación con otro de sus compañeros del elenco, algo que fue muy inesperado para sus fans. Jacob, después de trabajar para esta serie, siguió su carrera como actor en la serie Euphoria, que ha sido también muy exitosa. En las grabaciones de esta serie, era de esperarse que también encontrara el amor, y así fue como varios medios de Estados Unidos mencionaban y aseguraban que él y la actriz Zendaya estaban en un romance tan fuerte que incluso no querían hacerlo público. Y es que para muchos es lógico, pues cuando sus relaciones se hacen públicas, generalmente fracasan por chismes o rumores. Ambos siempre negaron rotundamente que esto estuviera sucediendo, pero lo que siempre dijeron es que eran grandes amigos. Pero hasta el momento, no se sabía o no había señales de que esta supuesta relación terminara, y hace pocos días, el actor Tommy Dorfman, que muchos lo recordarán por su aparición en la serie 13 Reasons Why, publicó a través de su cuenta de Instagram unas fotografías bastante reveladoras, y que dejaron con la boca abierta a todos sus fans. En la fotografía aparecen ambos abrazados, e incluso en otra aparece Tommy dándole un beso en la mejilla, lo que sorprendió bastante. Además de esas fotos, subieron otra en la que están juntos en un yate, lo que podría aparentar una gran amistad. Pero las redes enloquecieron con estas confusiones. Cabe mencionar que Tommy está casado desde hace ya más de 4 años con otro actor de nombre Peter Surkulen, y no había señales de separación o ruptura. Es por eso que muchos especulan que solo se trata de un rumor y que las fotografías no comprueban nada. Ya que ambos no han dado señales de que estén mal con sus actuales parejas. Lo curioso de todo esto, y es que después de que se hizo tan viral, y fue tan polémica esta foto, ninguno de los actores ha aclarado nada al respecto. Más bien están dejándose llevar por ser el centro de atención por unos días. Así que por el momento muchos nos quedaremos con la duda, pero lo que sí es verdad es que a muchos los tomó por sorpresa. También existe la teoría de que las fotos las tomó un paparazzi, y para que no hubiera malas interpretaciones por esa misma razón, Tommy decidió subirlas él mismo. Algo que sonaría bastante lógico, pero no deja de ser llamativa la manera en la que ambos se abrazan. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. No olviden darle like y suscribirse si no lo han hecho. Recuerden que es muy importante darle click en la campanita para estar al tanto de los temas más virales del internet. Nos vemos en el siguiente video.